Antonella Moscoso, Ami, ¿qué opinas de los despidos abruptos? Realmente en esta época es súper lamentable porque hay muchas familias que se están quedando sin empleos y creo que no me gustaría que sea verme en esa posición. Claro, y creo que tú lo pasaste como familia porque en su momento también se despidió abruptamente a Ranier Izquierdo. Ah, obvio, sí, pero bueno, creo que las oportunidades llegan en los momentos precisos, creo que las decisiones que toma la directiva es para prueba al programa y creo que uno también debe asimilar cuando les dan la mano, cuando uno les dice, ¿sabes qué? Estás contratado, chévere. Uno debe recibirlo con felicidad y cuando les dicen que hasta aquí, si no es por ningún motivo malo, hay que saberlo entender. ¿Crees que en ese momento fue influenciada la salida de Ranier? No, no, para nada. Creo que aquí en el canal todos son muy profesionales y cuando se llega a una decisión es por algo. Claro, porque también veíamos por ahí en las redes sociales como que me gusta Antonella, de Antonella cuando Ranier se fue y estuvo en otro canal. Obvio, sí, siempre estaré contenta de verlo brillar y creo que en la pantalla o en las oportunidades que se le ha brindado se lo ha visto súper bien, desenvolviéndose de la mejor manera y cerrando muchas bocas. De la mejor manera y cerrando muchas bocas. Y creo que esa es... ¿Y Ranier es un personaje que vende? Obvio, Ranier vende y creo que por ser así, por tener el ángel televisivo le va súper bien y los que se quieran picar, que se pique. Claro, en su momento Ranier decía, no voy a dejar que nadie apague mi luz. Obvio, sí, no, y nadie debe dejar que nadie le apague la luz. Creo que él tiene un talento maravilloso, que muchos menosprecian su talento, pero yo creo que he vivido con él muy de cerca todos sus procesos y le ha costado mucho y creo que eso no hay que menospreciarlo. ¿Antonella dejaría todo por el amor? Antonella estaría ahí apoyando a su familia incondicionalmente. Para viralizados, Luis, el negray de la farándula.